Bingo, llegó el domingo, enciendo el twingo, distingo que a parte mingo, tengo el flamingo, vikingos van en camino, y la marea sube y sube, pa' corrales en la conga. Bingo, llegó el domingo, enciendo el twingo, distingo que a parte mingo, tengo el flamingo, vikingos van en camino, y la marea sube y sube, pa' corrales en la conga. Se prendió ese en Iguemeto saldo, llamo a los convives, el primero que despierte es un que respondió los pines. Cámbiense los blue jeans, traigan solo paño y short, dinero en efectivo, bastante saldo y el cargador, que hoy no hay cola, y aunque es incómodo manejar con cholas, lo único que me alegra es que de lejos escucho las olas. Hay que buscar a Biancu que duerme 50 horas, y a Ronco que vive mismo y quiere ya hasta Bora Bora. Se enfarró el muchacho, falta Randy que esté en la cota, y se trae hasta Harlem con una bolsa llena y compota. Amortiguamos con canillas muertas en la viscola y todo fluye bien, bien con el H de la Pupu. La arena, la caña, la nena, la playa, palmeras, la toalla y una desgraciada en hilo pa' bucearla. Gona se quedó en casa de bélico pa' recortar, y en la quinta hubo una rumba que no me quieren ni contar. Veo si hay gasolina y agua pa' no tener que parar, a menos que es en la empanada pasándola a rozar. Se le mandó un whatsapp a los otros, desplazé por si acaso, quieren llegarse encarabanao con sus mejores vasos. El camino es largo, yo en la nube la pintó Picasso, y en las alcabalas el durón porque sería un parazo. Paramos en Flamingo, me reconocen primero, porque por allá siempre te consigues a un guaranero. Hacemos una vaca y como nos va bien como raperos, compramos y le damos 50 lucas al parquero. La soñamos, no compramos caba, men, si somos ñeros, abrimos una caja, bolsa negra y le echamos hielo. Parte silla, apagamos el tordo en la mano, pampero, y así es que vacilamos el combo entero. Bingo, llegó el domingo, ya siendo el duingo, distingo que a parte bingo, tengo el flamingo. Vikingos van en camino, muy la marea sube y sube, pa' corrales en la conga. Bingo, llegó el domingo, ya siendo el duingo, distingo que a parte bingo, tengo el flamingo. Vikingos van en camino, muy la marea sube y sube, pa' corrales en la conga. Desde que llegamos a Chapuzón a seguir tomando, yo recorriendo el aire y los hermanitos fumando. Ligamos un trago con agua, tapar chitamango, en la playa no hay problema si del agua ni me salgo. De frente están las nenas y otros conviven surfeando, nosotros con lentes oscuros parecemos santos. La gorra regla que tiene, las palmeras bailando, hay más dineritos cayendo en el banco. La arena, la caña, la nena, la playa, palmeras, la toalla y una desgraciada en hilos pa' buscarlos. La arena, la caña, la nena, la playa, palmeras, la toalla y una desgraciada en hilos pa' buscarlos. Especial dedicación a toda mi gente de Barlovento y de las costas venezolanas. Y a todos los hermanos que se vacilan en un playazo, un playazo. Strasburg, Strasburg, Van de Sousa, como el del 206. Chamo, música pa' planchar. Chamo, música pa' planchar. Chamo, música pa' planchar.